Que rollito primavera Danny Flow Pro Mirapuato mami El antro esta lleno pero llego y mas se llena Cuando llego se levanta la cadena Tu novio se gana en año y medio mi quincena La niña obscena, no le da pena Putututa, arrímame tu culo pero ya Tiene casa, pero no tiene que llegar Putututa, arrímame tu culo pero ya Se mueven mas ricos las que no tienen papá Putututa, arrímame tu culo pero ya Tiene casa, pero no tiene que llegar Putututa, arrímame tu culo pero ya Se mueven mas ricos las que no tienen papá Que rico te mueves hija de tu puta madre Eres una perra solo falta que me ladres Ese culo estrolla por la manera en que arde Un chingo de burros pero solamente un Daniel No la pingona que me cuelga como taco de billar Esas chichis estan ricas a Chile y yo las villa Desde este reggaetón al hotel no va a sonar Y si suenas porque soy una verga no hay mas que hablar Ve la mamá si no mames es el colazo de James Me encanta cuando lo lames te voy a dar el jarabe Nadie me cambia los planes ni a los jóvenes titanes Si te parto lana es para que el pito me embarre Embarramelo todo y escúpame en la boca Sabes que nadie como tu papi te provoca Le gusta meterse coca es una mada foca Y esta calienta esta como lava del popuca Puta arrimame tu culo pero ya Tiene casa pero no tiene que llegar Puta arrimame tu culo pero ya Se mueven mas ricos las que no tienen papá Puta arrimame tu culo pero ya Tiene casa pero no tiene que llegar Puta arrimame tu culo pero ya Se mueven mas ricos los que no tienen papá Abre las dos patas te voy a dejar los tenis puestos obvio Para que sea facil corre si llega tu novio Al rey del morbo nadie le quitar el podio Te chupo la vagina niña con todo y microbios delicioso Sigo a tronar que truene Te la meto el sábado y te la saco hasta el jueves Vente con tu prima para las dos tengo pene El puerco totote pero siempre con higiene Te quito con los dientes flancotes Eso es a Michael Corz Yo no me vacune y que rico que tengas dos To 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 se me yo quiero la infección A mi se me para hasta con la escena lesbica en la peli de vos Eso falta tu papa por eso quieres que te pegue Terminas llorando pero me gusta que ruegues te paro Los dos balones como marca Andrés de Stegen Que chichotas de casualidad no sueltan leche Puta, arrímame tu culo pero ya Tiene casa pero no tiene que llegar Puta, arrímame tu culo pero ya Semos el más rico las que no tienen papa Puta, arrímame tu culo pero ya Tiene casa pero no tiene que llegar Puta, arrímame tu culo pero ya Se mueven más rico las que no tienen papá Danny Flo El único rey del morbo From Mirapuato, Guanajuato Tu villano favorito, mami JB Danny Flo 2000 siempre el perreo que no caduca Y el video es mío por si acaso Y el príncipe del bellaqueo Danny Flo